Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a los domingos de IvoLife, otra vez, otra semanita más aquí con ustedes. Ahora, empezando esta noche, quiero agradecer por todas esas estrellitas que me enviaron este pasado mes, que llegamos a las 300. Así que les pido que por favor sigan apoyando, sigan compartiendo los videos, sigan suscribiéndose a nuestro canal, ¿verdad? Nuestro canal, conviértanse aparte porque lo que queremos es construir una comunidad bien bonita, una comunidad de bienestar, de aprender del lenguaje universal de la energía y aprender cómo vivir vidas, cómo a través de esto podemos vivir vidas sanas, vidas saludables, vidas de total bienestar. Así que se hace con mucho amor y agradecida siempre por todo el apoyo de todas las personas que me siguen. Y pidiéndoles pues que sigan compartiendo la página para que muchas más se puedan beneficiar de todo esto que estamos haciendo, ¿ok? Así que gracias por estar aquí una noche más y hoy, hoy les traigo, hoy vamos a hablar, vamos a hablar cómo nosotros creamos las enfermedades, ¿ok? Las enfermedades. Y debo comenzar por decir que hay dos tipos de enfermedades, porque están las enfermedades que son físicas, ¿verdad? Las enfermedades del cuerpo, las que tienen relacionadas con nuestra salud física. Y entonces tenemos también las que son relacionadas a nuestro bienestar o a las circunstancias esas difíciles, las situaciones difíciles que todos en este mundo experimentamos, ¿ok? Esas son enfermedades también, son situaciones que nos ponen, nos hacen sentir incómodos, ¿verdad? Nos hacen sentir bien. Así que vamos a hablar de esas también, pero quiero aclarar antes de empezar, que aunque solemos ver estas dos enfermedades, estos dos tipos, ¿verdad? Las enfermedades como distintas, la ciencia detrás de su formación o de su creación, como se crean, ¿está? Es una misma. Es siempre la misma. Así que cuando atacamos, cuando aplicamos la ciencia que yo enseño aquí, ¿verdad? Del lenguaje de la energía, en uno afectamos la totalidad, afectamos al otro, porque ambas están vinculadas, ¿ok? Así que con eso dicho, de aquí es la importancia que nosotros aprendamos sobre cómo el cuerpo humano realmente está construido. Entonces, ¿cómo es nuestra anatomía real y total? ¿En qué orden funciona esa anatomía? Porque tiene un orden de función. Otras palabras. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Verdad? Y cómo funciona. Así que pueden ir los que no han visto los videos anteriores de los chakras y de nuestra anatomía real. Es importante que para que puedan entender este video de ahora, pues vayan atrás y vean esos videos, ¿ok? Por eso es importante conocer nuestra anatomía, cómo en verdad nosotros estamos construidos. Y entonces, mis experiencias, mi estudio, mi investigación me ha conducido a entender con claridad que la energía es la base fundamental de donde se desprende tanto el bienestar en la vida como la salud en el cuerpo, en nuestro cuerpo físico, ¿ok? Cuando estudiamos este material divino con detenimiento en cuanto a su comportamiento fijo, su orden de funcionamiento y su lenguaje, podremos ver las causas fundamentales de todo en la vida, de todo, ¿ok? Así que todo en el universo ocurre primero por un estímulo, decía, de índole electromagnético o energético, es lo mismo, ¿verdad? Pero para que entiendan las dos polaridades, electro y magnético, porque todo está hecho, construido de un mismo material, todo lo que hay aquí. Así que en el ser humano, estas frecuencias electromagnéticas se traducen en energía en movimiento, emoción, emoción, energía en movimiento. Quiero enfatizar que aunque muchos atribuimos a nuestros pensamientos, ¿verdad? Atribuimos demasiado, yo diría, y aquí debemos nosotros de cambiar nuestra manera de pensar. Debo aclarar que no es en este orden que el cuerpo humano opera, funciona. No es en este orden, no es en este orden. En otras palabras, el primer estímulo o la causa de todo tipo de enfermedad, ya sea de salud o de bienestar vivencial, son nuestras emociones, lo que nosotros sentimos. Porque este material divino es un material que es sensible y consciente, no es pensante, porque el pensamiento pertenece al cerebro y la energía, que es el material de que todo está hecho, no es un material sólido o tangible. Es un material de naturaleza, más bien de frecuencias vibracionales, ondas, que siente y que es consciente. Por eso es que se llama consciente, porque es por el sentir, no es por el pensamiento, ¿ok? Que ocurre primero, así que ese primer estímulo siempre va a ser por electromagnetismo. Y ese electromagnetismo en nosotros los humanos son nuestras emociones, nuestras emociones. Tendemos a asociar siempre la conciencia con el pensamiento. Y la realidad es que no es así. La conciencia tiene que ver con nuestro sentir, de nuevo, con ciencia, con ciencia. Con nuestro sentir, con nuestro experimentar, no con nuestro pensar. Aunque también nosotros somos seres pensantes, porque sí lo somos, no es que los pensamientos no son importantes. Estas imperceptibles frecuencias vibracionales se traducen para nosotros en, más bien en sensaciones que sentimos en el cuerpo, emociones y nuestros sentimientos, ¿ok? El trabajo del cerebro es puramente procesar e interpretar esas frecuencias vibracionales, esas emociones, y enviar la información ya procesada a donde él interpretó que debe de ser enviada. Como sabemos, son las experiencias emocionales las que nos moldean en la vida, las que nos transforman, las que nos marcan, no así el pensamiento, ¿ok? Así que el ser humano aprende bien temprano en edad, ya desde que somos pequeños, yo he hablado de aquí y en otras ocasiones de esto, a guardar o almacenar y no a purgar esas emociones que han sido dolorosas, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, y que son de baja vibración, nos negamos todos a distintos niveles a enfrentarlas, porque la realidad es que, como siempre les digo, son desagradables, son incómodas y casi nunca las botamos del cuerpo, o sea, las liberamos del cuerpo. Acá validad. Y entonces, ¿qué es como se supone? Quiero que entendamos que es como se supone que nosotros lo hagamos, pero no lo hacemos así. Aprendemos desde chiquititos a no, aprendemos a guardárnoslas, a comérnoslas, ¿ok? Estas emociones de baja vibración forman en nosotros creencias que a su vez las apoyan, como por ejemplo, no valgo, estas son las creencias, ¿ok? No valgo, que se forman cuando guardamos emociones negativas dentro de nosotros. No valgo, soy un bueno para nada, no soy suficiente, no soy merecedor, nadie me quiere o me querrá, soy incapaz, soy malo, tengo mucha culpabilidad, siento culpabilidad, soy feo, soy limpio, todas estas cosas, ¿verdad? Todo el mundo me quiere hacer daño, etcétera. Hay tantas y tantas, y créanme, esos son millones. Y estos programas, estas creencias, pensamientos, creencias sobre nosotros mismos, la combinación de estas creencias junto con las emociones que hicieron que esas creencias se formaran, pues entonces es lo que determinará nuestra vibración, nuestra frecuencia vibratoria, y lo que a su vez terminaremos viviendo o manifestando a la hora de salud y bienestar en nuestra vida. Esto es crucial, que lo entiendan. Y entonces, es en la interpretación del cerebro que ocurre el cortocircuito, porque él utilizará esta memoria emocional de baja vibración que está guardada para hacer la interpretación o el procesamiento, ¿verdad? El cerebro, o los pensamientos, ¿verdad? Que está alambrado para protegerte, protegernos a todos nosotros, te llevará a que tú reacciones y actúes siempre en patrones repetitivos, desde esos espacios heridos y de baja vibración del pasado, ¿verdad? Como, por ejemplo, estas son las emociones, coraje, resentimientos que llevamos guardados, angustias que llevamos guardadas, ansiedad, tristeza, falta de autoconfianza, inseguridades, miedo, preocupación, autoestima baja, etc. Hay millones también, ¿ok? Entonces, nuestras decisiones y nuestro comportamiento va a estar afectado por eso. No serán de buena calidad. El pasar del tiempo de nosotros, seguir ignorando esas emociones que tenemos ahí, esas vibraciones bajas, no encararlas, atenderlas y liberarlas correctamente. Esta acumulación de las emociones y de sus creencias, ¿verdad? De las creencias que apoyan esas emociones, el cuerpo físico, ¿verdad? Se va sobrecargando, debilitando y enferma, y enferma. Así que, nuestro cuerpo energético, o nuestra alma, es lo mismo. No tiene otra manera de dejarnos saber que hay algo de índole emocional que no hemos atendido y que queremos atender. Es la única manera. Porque acuérdense que el alma, ¿verdad? No tiene nada, no tiene voz, no tiene... Así que el cuerpo, el cuerpo, el alma lo que tiene, lo único que tiene entre nosotros y ella es el cuerpo. Así que la única comunicación que tiene es, mira, te tengo que enfermar para que tú sepas que hay algo de índole vibracional, de índole emocional que tú necesitas atender. Entonces, muchos se preguntarán, que me lo han preguntado, yo lo niego, me lo han preguntado muchas veces, pero Valencia, eso que tú estás diciendo, entonces, ¿cómo aplica a tantos niños que tienen enfermedades? Porque los niños no han tenido mucho tiempo para vivir y para guardar esos resentimientos, eso está bien en un adulto, pero en un niño, ¿qué sucede? ¿Cómo eso aplica? ¿Verdad? Pues yo les voy a contestar con lo mismo que digo siempre. Ustedes tienen que entender que como es el cuerpo energético o el alma, la que, donde primero se forma esta herida, esta enfermedad, la causa, por donde comienza, y el alma, a diferencia del cuerpo físico, no tiene muerte, no muere. La parte que siente de nosotros, nunca deja de ser. Se desprende del cuerpo, sigue sintiendo igual, sigue viva, porque la energía de lo que ya está hecha, nunca, nunca se puede destruir. Así que el alma, que dura eternamente, que nunca muere, aunque en esta vida yo estoy encarnada como Vanessa, ¿verdad? Y esta es la experiencia de vida que Vanessa, que la vida de Vanessa está trayendo a mí. Mi alma ha estado aquí muchas veces. Y como en ese cuerpo es donde se forma esta enfermedad, donde comienza esa vibración baja. Si Vanessa no trabaja, esa vibración baja, mientras está encarnada, pues mira como esa parte no se muere. Entonces, eso se queda ahí, se queda ahí, y cuando la persona vuelve a encarnar, sea en cualquier etapa de la vida, va a volver a salir el cuerpo, va a volver a manifestar la enfermedad. Porque nos ha sido liberada esa energía de nuestras almas, ¿ok? Así que, por eso es que es tan importante que nosotros, que nosotros hagamos el proceso, invertamos en nosotros mismos en sanar, en sanar nuestras heridas, para que nuestra alma nos siga, ¿verdad? cargando toda una vida eterna, toda la vida, con todo ese montón de vibración baja. Entonces, esa es la importancia de la sanación. Así que, como yo les dije en el video, parece que fue anterior, tú eres espíritu, que tienes un alma que vive en un cuerpo físico. Tu alma está hecha de fuerza magnética y frecuencia vibracional, que en nosotros los humanos se traduce a nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nuestras emociones. Así que, los invito, como siempre, y para eso es que estamos aquí en Ivo Life, dando esa ayuda para que aprendan sobre cómo es que nosotros enfermamos y cómo nosotros siempre tenemos el poder de sanar, de sanarnos. Así que, sanemos nuestras almas, nuestras vidas, hoy. No lo sigamos posponiendo. Y encontraremos, entonces, el bienestar, la salud, la paz interior, el amor y la felicidad que tanto hemos perseguido y que no hemos encontrado aún, ¿ok? Así que, los invito a esto. Con esta información los dejo hoy, esperando que haya sido de su agrado y que sea de mucha bendición. Como siempre les digo, envíenme sus preguntas para contestarlas. Me encanta. Pueden enviarla a evolife360.com Si necesitan ayuda personalizada, individual, pues con mucho gusto también me pueden escribir ahí para poder identificar, por ejemplo, este tipo de bloqueos. ¿Cuáles son los bloqueos que yo tengo, Vanessa? O sea, ¿cuáles son los bloqueos que me están, me impiden en mi camino de progreso en la vida y que no me están dejando, me siento estancado en esta área? Pues miren, todo eso los ayudamos a identificarlo y para eso estamos, ¿ok? Así que, agradecida de que estén aquí una noche más y nos vemos la semana que viene. Dios mediante. Bueno, la semana que viene tengo una entrevista que voy a tratar de publicar por aquí, por Facebook y por el canal de YouTube, así que estén pendientes de eso. Esa va a ser el miércoles que viene. Así que, un besito. Los quiero mucho. Luz y amor, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene es la entrevista y si no, la de arriba. ¿Ok? Bye, bye. Bye. Gracias.